Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? No, está quema tu foto. Vamos a ver, ¿por qué? Está quema tu foto. Levantate. Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a la pieeeeen Vamos, vamos, ya, ya, ya Vamos, vamos ¡Un solté a todos los gamers de Chile con alto corazón y cariño! ¡Eh! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya, estamos acá, estamos en el paso Marina casi Estamos afuera del Casino Vemersol Hoy falta para llegar a donde es porque Corre viento, como se darán cuenta Sí, un viento rico Y para allá había un humedal Entonces antes todo esto era un pantano, ahora es el cartón que no sé, supuestamente donde está el casino son 300 metros más allá, entonces no sé si se alcanza a ver esa cosa blanca de ahí, parece que eso, así que tenemos que ir para allá, así que vamos, vamos, hay que ir haciendo la tonta. Más lejos, ¿le llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Está ahí, está ahí. Más lejos, ¿le llegamos? Vamos llegando, chubay, chubay, vamos llegando, chubay, chubay, a sacar las entradas chicos, para pasar luego por el asunto. ¡Pensales! ¡Oh, mi entrata! ¡No, no! ¡No, no, no! Tengo que ir, tenemos pulsera, azul, eh, azul, eh. No alcanzó pala blanca que es la... No importa. Estamos aquí, llegamos. Llegamos. Llegamos, llegamos. Ya, ahora, a darle bien, vamos. ¡Vamos! vamos a... ¡uh! se pones a la mía mirá, acá está el pendón como todavía está esperando para que me dieran no, no tienen complicaciones Cuidado con donde ponen la mano, Cris. Mira, que pervertido. Admin, 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 Admin. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Alguien que no le diga al DALLE que estoy jugando en Warzah de FIJ. Hola, Expucinco, hola, Expucinco. No, me iba a matar. Morí en España, man. No, va a matar, va a matar. No, murí. Murió, Carlos. No, murí de nuevo. Ya, otra vez, otra vez. Te quité en España, man. No, murí. Muere, muere, muere. Me taqué con una papa. Me taqué con una papa. Me taqué con una papa. Me tiró flecha. ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Ya! ¡Otra vez murió! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Se acabó. Se acabó. No sabemos si el próximo año habrá otro evento. No sabemos si el próximo año volveremos aquí. Pero por ahora, nos vamos. Eso fue todo. Adiós.